La primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. Ha despertado la rama y el almendra ha florecido. En el campo se escuchaba el cri-cri del grillo. La primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. La primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. La primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. Ha despertado la rama y el almendra ha florecido. En el campo se escuchaba el cri-cri del grillo. La primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. La primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. La primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. La primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. La primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. La primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. La primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. La primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. La primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!